Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers World for Cybertron Netflix Cheetor clase deluxe y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a este Cheetor en su modo robot, bueno como todos ya sabemos su cola puede ser usada como látigo en su modo robot pasamos a la siguiente imagen y acá podemos verlo en su modo animal que como yo ya les dije, como su nombre lo indica se transforma en una Cheetah bueno y acá podemos ver que está haciendo una pose en modo animal, en modo bestia de como si estuviera saltando y podemos ver que está encima de un pedestal transparente bueno y acá podemos verlo también en su modo animal y podemos ver que acá está parado en dos patas bueno y acá podemos verlo en un comparativo con el de Kingdom World for Cybertron bueno y acá podemos ver un comparativo también con el de Kingdom World for Cybertron pero en modo robot bueno y acá podemos ver, bueno acá podemos ver que el de la versión de Kingdom World for Cybertron está cabalgando a la versión de Netflix World for Cybertron y acá podemos verlo bueno y acá podemos ver que está Hot Rod cabalgando a este Cheetor bueno y acá podemos verlo junto a Optimus Primal y junto a Rhinox bueno y acá también podemos verlo nuevamente en su modo robot bueno y acá también en su modo robot y bueno y acá podemos verlo cabalgando a Rhinox bueno y acá también con sus armas bueno y acá podemos verlo junto a Eraser, Ratrap, Rhinox, Dinobot y Optimus Primal y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao bueno y acá podemos verlo